El Inicio, 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 el Inicio. Pero para adelante, ahí vamos. Ustedes vamos, ¿eh? ¡Porque el Inicio! ¡Pero en camino! La 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 la... La la la... La 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 la... La la la... La la la... A mí me gusta la rata por el cliente campeta, con un malabón, sin gritar o unica, cuando el fruto sabré el ritmo. A mí me gusta la ruta porque quiere que nos vea Y toca la voz, así gritaba morida cuando escuchó saber el intro Para no salir la ropa hay que ponerte en el mundo Digo señor, como no, un paladón, así bendigo, oliva Un paladón Para no salir la ropa hay que ponerte en el mundo Digo señor, como no, un paladón, así bendigo, oliva Un paladón Un paladón Un paladón Un paladón Un paladón Un paladón Oye, que rico lo que ha soñado Un paladón Un paladón Un paladón Un lenguaje P ropa y el palma por arriba P ropa y el palma por arriba P ropa y el palma por arriba La rumba es que buey mi corazón Paipa en la noche Májame en la noche P ropa y el palma por arriba P ropa y el palma por arriba En la noche En la noche Mira cómoяет la gente P archivo y vena P ropa y el palma por arriba se goza la buena ruta, cuando tu cuento tu computada qué rico y buena, qué rico, qué rico de tu computada la buena y la ruta con el que el trito, que bueno de tu computada la ruta se oye con tu sabrosa, la buena ruta la buena y la barbona, como el chorizo yo ¡Venga, limpa! ¡Venga, limpa! ¡Venga, limpa! ¡Venga, limpa! ya comenzó tumba, tumba, tumba vibra con poco agujero y vuelve el fuego tumba, tumba pero es rico la brosa que aude tumba, tumba en panamacite y la sol te agitando tumba, tumba pero que tumba 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 Compa y gallo, Julián es la culpa, que Juana baila en la punta, es que... Compa y gallo, la punta la tiene usted. Mira, se lo digo a doña Juana, se lo digo a la madre. Compa y gallo, la punta la tiene usted. Compa y gallo, si Julio lo preste, oye, la cara de la dieta de una vez. Compa y gallo, la punta la tiene usted. La imperte baila bonita, ahora y ahora te ve Por bailando en la culpa de la tierra Se siente la ruta, vamos al hielo Porque el ritmo de la guerra es Por bailando en la culpa de la tierra Se la desahe el camino como un parito Y si me le llena una vez Por bailando en la culpa de la tierra Mira como andan los volanes, volanes Corriendo a la lucha como él Compagando la culpa, la llorando Y la gracia, un gran beneficio de Que el ritmo de la guerra es Por bailando en la culpa, la llorando en la culpa Que el ritmo de la guerra es Por bailando en la culpa, la llorando en la culpa Y la gracia, un gran beneficio de la tierra Y la gracia, un gran beneficio de la tierra Y la gracia, un gran beneficio de la tierra Y la gracia, un gran beneficio de la tierra ¡Ainaba, inaba! Si quieres, no te hagas todo el chapa ¡Ainaba, inaba! Y el alucinado de la salsa fue con el al ¡Ainaba, inaba! ¡Ainaba, inaba! El canto se hizo pa' gozar ¡Ainaba, inaba! Si uno lo sacó, como ahí no va a salir ¡Ainaba, inaba! Y el que rinda la rumba ¡Ven pa' gozar! ¡Ainaba, inaba! ¡Esta rumba, callejera, que lo vuelve! ¡Ainaba, inaba! ¡Ainaba, inaba! ¡Bonita! ¡Ainaba, inaba! ¡Y los huevos, camarada! ¡Ainaba, inaba! ¡Ainaba, inaba! ¡Tienes el salsa! ¡No son todos los huevos! ¡Bien pa' gozar! ¡Ainaba, inaba! ¡Ainaba, inaba! ¡Ainaba, inaba! ¡Ainaba, inaba! ¡Ainaba, inaba! ¡Rico! ¡Bravo! ¡Muchas gracias!